Lo digo en serio, lo vi con mis propios ojos. Ah, te creo, amigo, te creo. Solo que, cuéntanos los detalles. Vale, fue el viernes por la noche. Salí del bar hacia mi casa y me encontré con una mujer. Caminaba dando tumbos, pensé que iba borracha. Imagino. Vale, sinceramente, ¿cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo. Ah, venga. No, escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos, su nariz, toda su cara. Estaba podrida. Parecía un muerto, un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto nada igual, no duermo desde entonces. Vale, calma, tío, calma, tú... Eh, tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. Ah, venga. Estaba interesante. Tengo que dormir. No. No. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Sí, casi estoy. Sabes que estaré bien. Muy bien. Volveré en cuanto encuentre a Chris. Vale, te dejo. Todos creen que voy a tener problemas. ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué pasa? 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 ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Espera, voy a ver He dicho quieto Perdone, ¿ocurre algo? Atrás, señorita, yo me ocupo ¡Suéltale! ¡He dicho que lo suelten! ¡No des un paso más! ¡No puede ser! ¡No puede estar vivo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No dispares! ¡Al suelo! Hay que salir de aquí ¿Estás bien? Sí, eso creo Gracias Ya me las darás Si vivimos ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Entra! Agárrate ¿Qué está pasando? No lo sé Espero que nos lo expliquen En la comisaría ¿Eres policía? Sí Leon Kennedy ¿Y tú? Claire Claire Redfield ¿Vives aquí? ¿Vives aquí? No Busco a mi hermano También Spoli Bueno Me alegro de encontrarte No sé qué pensar De todo esto No No, no. No, no. Sabrán qué pasa. Sí, pero... ¿Y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. ¿O corriendo? Tú lo has dicho. Leon, da marcha atrás. ¿Qué? Joder. Lev, sal. ¡Sala ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡Mierda! ¡Claire! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! No puedo quedarme. Debo irme. Parece el fin del mundo. ¡La comisaría! ¡Ya casi estoy! ¡No puedo quedarme! ¡No puedo quedarme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hay alguien aquí? Vamos, Chris. ¿Dónde estás? ¡Joder! ¡Dentro también hay! ¡David! ¡Marvin! ¿Me oís? ¡Hay una salida! ¡Está aquí! ¡Enviad refuerzos! ¡Pasillo este! Tengo que ayudarle. ¡Suscríbete! ¡Para! ¿Dónde estás? ¡Concéntrate, Claire! ¡Concéntrate! ¡Oh, Dios mío! ¡Abrir! ¡Rápido! ¡Abrir! ¡Abrir esta puerta! ¡Que estoy aquí! ¡La persiana! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Súbela! ¡Oye! ¡Dame la mano! ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡Dame la otra mano! ¡Está bien! ¡Te tengo! ¡Ay, Dios mío! ¡Marvia! 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 ¡Lo siento! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! Ya voy. ¿Estás bien? Sí. Se acabó. Por ahora. Marvin Branagh. Gracias. Se ve que alguien te ha enseñado bien. Sí. Puedo arreglarme la sola. Vamos. ¿Nadie sabe cómo empezó? Hay muchas teorías. Pero lo que es seguro es que este sitio está plagado de zombies. Sí, me he dado cuenta. No la pierdas. Por si acaso. No voy a quedarme mucho. Me iré cuando encuentre a Chris. ¿Eres hermana de Chris? Sí. ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones. En Europa. Desde hace semanas. ¿Vacaciones? Eso... Eso es genial. Pues te diré más. Parece que hay una salida a través de este pasaje. Bien. Deberíamos ir a un hospital. No, olvídame. Puedo cuidarme solo. No. No seas ridículo. Necesitas ayuda. Escucha, Claire. Ponte a salvo. Para que puedas ver a tu hermano. Toma. Lo necesitarás. No. Vas a necesitarlo. Ten cuidado. Si ves a una de esas cosas... No importa quiénes fueran. No dudes. Acaba con ellos. O corre. No. No importa quiénes fueran. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es importante! Vale, voy para allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Leon, tenemos que dejar de vernos así ¿Estás bien? Ese helicóptero, salió de la nada Sí, estoy bien ¿No tendrás la llave? No, me temo, pero me alegra verte ¿Cómo vas? Voy tirando Vaya noche Sí, ¿algo de tu hermano? Sí, resulta que... Y creía que no podía ir a peor Leon, deberías irte No te preocupes, tú ponte a salvo No, en serio, están entrando por la valla, vete ya Viviremos Los dos Marvin, esto no va bien Hay zombies por todas partes Marvin, ¿estás ahí? Marvin Dios, lo puede ser Mierda Mejor de ser Mierda Quanto No, no, no. No, no, no.